Ya estamos acá con Jorge Olivares, el ex propietario de París Eventos. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, ¿cómo vas? Te extrañábamos, hacía muchísimo que no venías por acá. Bueno, mucho trabajo. Ah, mucho trabajo. Y recién llegado de París, no. No, próximamente. No, has estado descansando, unas vacaciones ahí. No, muy poquitos días de descanso, más que nada como para retomar y aclarar la cabeza nuevamente. Bueno, muy bien. Bien, ¿cómo se viene este año con respecto a los eventos sociales? Y la verdad que la agenda ya se está completando. Lo único que está quedando es la temporada baja, que siempre le decimos nosotros lo que es invierno, que lo destinamos para las tres cosas. Descansar, eventos de niños y hacer las compras de los insumos de lo que vamos a necesitar a fin de año, que es la temporada fuerte. Muy bien. En realidad la comenzamos en septiembre. No hay lugarcito ahí, noviembre, diciembre, no, no. Noviembre, diciembre, enero, febrero, ya está completo. Qué increíble, por favor. Entonces, ¿algún evento pequeño en la temporada ahora baja? ¿Qué son estos meses? De mayo a agosto, una cosa así, que ya en realidad tienen fechas, están entregadas las fechas. Y la fecha que quede libre, aprovechamos para hacer algún evento temático infantil o para hacer las compras, porque por lo general se suele viajar. Por lo general el equipo viaja, compra, necesitamos ver todo lo que vamos a ocupar para la próxima temporada. Llegado el caso, me dicen, Germán, te toca ser padrino, estamos esperando ahí posiblemente en invierno, y queremos hacer una fiestita, ¿no es cierto?, después del bautismo. Y yo digo, ¿qué hago ahora? Voy a Jorge, te puedo contratar, ¿qué es de todo lo que necesito? Lo primero que necesitas es el salón, así que te asesoramos con eso. Bien, salón. Sí, salón, servicios, catering, en definitiva, y la frutilla y la decoración. La decoración también, la comida también. Sí, todo lo que es gastronomía, bebidas, sí. Bien, ¿y no tengo plata, qué hago? Puedes hacer un plan de pago. ¿Plan de pago? Sí, incluso estamos dando algunos contratos con plan de pago hasta febrero del 2025. ¿Está chequeado esto, Jorge? ¿Está seguro? Segurísimo. ¿Cuántos pagos se pueden hacer con el plan de pago? Lo pagamos con el cliente, no tenemos problema con el tema del pago. Hay gente que lo hace semanal, quincenal o mensual. Bien, ¿esto es a través de un banco? ¿La garantía son ustedes mismos? Lo hacen de forma personal en la oficina. Por lo general tienen que ir, y es como te digo, no tiene un límite exacto. Vos tenés que tener la fecha cancelada 10 días antes, ¿sí? De ahí en más el plan de pago lo vas manejando vos como cliente. Sí, como yo pueda. Totalmente. Le calculo que todas las semanas puedo juntar 10.000, 20.000, les voy entregando, 10 días antes del evento, ya cancelado totalmente. Con respecto a estos eventos de bautismo, por ejemplo, ¿qué es lo que más se está utilizando a la hora de decoración? ¿Colores pasteles, multicolor? ¿Qué es lo que más buscan? Y por lo general aprovechan a hacer bautismo y primer año juntos. Ah, bien. Siempre hay esta asociación que hacen primer añito. Un gasto. Totalmente, uno solo, pero sí, con respecto a los colores van todos los pasteles blancos, rosa, depende si es una nena, si es un varón celeste, dorado. Bien, y estos eventos que arrancan temprano, se puede hacer cena, almuerzo. En realidad, como te dije recién, va a depender del salón, del salón que vos contrates. Bien. Pero si arrancas con los salones que nosotros proponemos, que tienen más horario, puedas distenderte de tu fiesta y disfrutarla más, lo ideal es al mediodía hasta las 7, 8 de la tarde. Bien, con respecto a las quinceañeras. Es el boom. El boom de las quinceañeras. Y bueno, yo creo que toda la familia va aportando un poco, ¿no es cierto? El papá, el padrino, la madrina, y hacen un lindo evento social. Lo que pasa es que como entregamos un servicio integral, que viene con todo incluido, cuando vos querés hacer un regalo, directamente tenemos clientes que vienen con, ejemplo, vos como padrino, que me ponías recién, querés hacer un regalo, venís a la productora, venís a la oficina, y ves qué querés regalar de lo que vos puedas, y lo incluimos en el presupuesto. Ejemplo, decís, quiero ir por el tema de la repostería, quiero regalar torta, mesa dulce, lo presupuestamos, lo agregamos y lo regalás como parte. La idea es que trabaje todo el servicio. Todo este combo que el papá y la mamá ya contrató, quiero mejorarlo, quiero sumar, qué sé yo, masas dulces, una torta un poco mejor, lo puede pagar aparte. Lo pueden hacer tranquilamente, cualquier tipo de servicio. Bien. Incluso con la gastronomía. Yo quiero, con respecto a la decoración, que nos animemos más y hagamos más tipos de eventos temáticos, que están buenísimos. Qué tema eso. A mí me encanta. En San Juan son muy clásicos. Sí, pero se van abriendo un poco a la idea de los eventos temáticos, me gusta mucho. En el cumpleaños de 15, por ejemplo, evento temático, ¿qué podrías hacer? Ahora tenemos uno por venir, que es la temática del circo, y están ahí unos en puerta y que tenemos que terminar de cerrar. Pero son temáticas que son distintas, difíciles a la hora de utilería y demás. Porque, por ejemplo, este evento en particular nos ha demandado hacer compras que posiblemente los usas ahora y es muy difícil que los repitas. Pero eso es lo que tiene de distinto, ¿no? Que a la vez de ser temático, tiene otro tipo de inversión. Pero a la hora de verlo, no es el clásico evento de quinceañera de princesa. Si no salís fuera de lo común, mostrás algo distinto y está buenísimo. Muy bien. Con respecto a casamientos, ¿qué es lo que más se viene de moda? Casamientos hemos hecho muchísimos. O sea, todo lo que terminó en la temporada pasada, nosotros le dimos el fin en la hora, dos semanas atrás. Es una forma de decir, le dimos el fin porque prácticamente no habíamos cortado. Estuvimos de agosto del año pasado sin parar. Y en el tema casamiento fue muy variado, pero de todas formas, los clientes tienen esa complicidad con nosotros que a la hora de elegir simplemente nos dejan el bando y que hagamos lo que nosotros creamos necesario. Por eso no tenemos muy en claro qué es los colores o qué es lo que está de moda porque simplemente nos dicen, hacé vos el diseño, elegí vos los colores y es la forma en la que trabajamos. ¿Los sanjuaninos se siguen animando a lo que es aire libre, finca, toda esta onda como más country o salón más clásico? Con nosotros por lo menos ahí tranqui todavía no. Porque la temática y la forma en la que nosotros trabajamos es distinta. Trabajamos con entelados y demás, que es una forma no convencional que vas a encontrar en todos lados. Entonces aprovechan eso de que nos dan un espacio y nosotros lo transformamos. Si nos vas a dar, por ejemplo, si a vos te gusta trabajar con nosotros y vas a venir a buscar un espacio al aire libre, lo más clásico que vamos a hacer tal vez son detalles, fondo de mesa, civil y demás. Pero cuando nos buscan un salón saben que con la idea de que hagamos todo lo que es techo, paredes, mucha ambientación, mucha cortina LED, todo lo que es el trabajo de iluminación y ambientación que es grandísimo. Con respecto a esto que tocaste, el tema de civiles, los civiles por ahí hay ceremonias que solamente van a civil, no tiene ceremonia religiosa. Y dicen, vamos a gastar en esta parte del civil, ¿es importante? Es necesario para, primero para las fotos, recuerdo y demás, se ve muy lindo a mí, lo particular me gusta. Pero sí, no mucho lo he estado viendo, por lo menos los clientes que a mí me han tocado. Se ha hecho, pero no mucho. Bien, ¿qué es lo que más eligen, por ejemplo, con civil? ¿El clásico civil con alguna alfombra? Y por lo general yo trato de acompañarlo con la decoración interna, entonces si el salón está decorado de un estilo... Bien, que no sea una cosa el civil y por otro lado la fiesta. Me gusta más o menos que lleve una combinación, sí. Sí, exactamente. Que en realidad esto, como te digo, es el arte de crear. Fuera de estos que son los eventos más clásicos para festejar, cumpleaños de 15, casamiento, nacimiento, bautismo, ¿hay algún otro tipo de festejo que se esté utilizando en San Juan? Por el momento estamos trabajando en este tipo de eventos. No hemos tenido nada fuera de lo común, pero sí estamos haciendo... ¿Cumpleaños de 40? Es muy variado, tenés todo tipo de cumpleaños y quien quiera festejar algo lo va a hacer, o sea, no hay edades. Pero sí lo que hemos implementado fuerte son el tema de egresados. Egresados. El tema egresado que hace un par de años no lo hacíamos, el año pasado lo comenzamos a hacer y ahora está fuerte. Trabajamos con algunos colegios importantes de la ciudad, de diferentes departamentos, entonces como que estamos con ese envión y está buenísimo. Tiene otra dinámica y son otros retos. ¿Cómo es el tema de egresados? ¿Ya pueden dar presupuesto para fin de año? Están entregados los presupuestos para el 2025 y algunos hablados para el 2026. Sí, son presupuestos sumamente completos que te abarcan diferentes etapas. No solamente llegar y decir tengo la fiesta a fin de año, comenzamos con la presentación de campera de los chicos, las sesiones de fotos y en realidad todas las actividades que vayan haciendo al transcurso del año hasta llegar a la fiesta las vamos a acompañar. ¿Está todo incluido? Todo incluido, sí. Luego de la fiesta terminamos con el día de campo. O sea que el papá cuando te paga está pagando todo lo que sea video, fotos para la presentación de camperas, fotos previas a la fiesta de egresados, más la fiesta de egresados, todo. Totalmente. La organización de todas las etapas que los chicos vayan a ir viviendo a lo largo de estos meses hasta llegar a la fiesta. ¡Qué bueno! Y bueno, y luego de la fiesta tenemos el día de campo. El día de campo es como para distenderse y decir, bueno, acá ha terminado todo y es un momento para los chicos que es la despedida en realidad. Muy bien. La verdad que llama muchísimo la atención cómo están trabajando, la organización que ustedes tienen, esta manera de facilitar la cuestión económica a los papás, que es un montón para cómo está el país hoy por hoy. Y creo que todo esto es lo que los ha puesto a ustedes en el ojo y en la visión de muchísima gente, principalmente a nivel nacional. Totalmente. Contanos cómo ha venido esto de la visibilización a nivel nacional. Súper feliz, súper contento porque ahora somos miembros de AOFREP, que es la organización argentina de eventos. No somos muchos miembros, pero la verdad que me tiene muy contento porque a pesar de que no llevamos mucho tiempo en el rubro, hemos sido analizados por ellos. Nos han estado haciendo un seguimiento para hacernos miembros y bueno, hoy es el resultado de tanto trabajo. Que es un grupo muy selecto, donde pertenece también Claudia Villafañe, la ex mujer de Diego Maradona. Ella está a la cabeza con un montón de organizadores de eventos importantes del interior del país. Esto les brinda, ¿no es cierto?, estar a, digamos, con lo último que se usa en eventos sociales, estar también respaldados por un organismo, ¿no es cierto?, de este nivel. ¿Les da mucho prestigio? Totalmente. Yo estoy súper feliz, como te lo mencionaba, porque si bien es algo que siempre hemos buscado, he sido muy vehemente a la hora de ver qué quiero y qué hacer como grupo para crecer la empresa. Pero llegar a este paso tan rápido me parece muchísimo y sumamente feliz. Sumamente feliz porque te da la posibilidad y te abre otras puertas para aprender y no dejar de crecer, que es la idea. Buenísimo. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Que sigan los éxitos. Un abrazo enorme a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver. Muy bien. Ahora yo te dejo acá. Me voy a poner de pie. Lo voy a ir a buscar a Juan. ¿Estás por ahí, Juan?